Bienvenidos a un nuevo video del canal, Tacaño por las Compras. En esta ocasión vamos a quitarle este empaque a estos tenis que ahorita les voy a mostrar. Aquí ya pueden ver la caja. Si ustedes saben de tenis, ya saben cuáles son, por el color de la caja. O el túnel. También. Son los Nike Air Force One, pero estos son los Shadow. Según. Según, miren aquí dice. Shadow. Aquí está, 7.5. Talla 7.5, como ya les había dicho, esa es mi talla. 24 y medio mexicano. Y bueno, vamos a ver qué tal están. Primeras impresiones. Bueno, yo ya de hecho ya los vimos en la tienda. Pero en la tienda, ¿comento eso? Bueno, es que en la tienda estaban en 3200, 3100 pesos. Y no nos dieron ningún descuento, aunque en su página web decía que daba descuentos y descargaba su aplicación y todo eso. Y pues se me hizo mala onda que no lo hicieran. Y pues fui a buscar otras tiendas, pero tampoco lo tenían. Fui a dos Nike, ¿cómo se llama? Nike Factory. Y ninguno lo tenían. Fui a dos centros comerciales, tampoco lo tenían. Y pues al final de cuentas se compró en la página web, en la cual sí tenía descuento y un descuento extra. Al final salió como en unos 130 dólares americanos o 2400 pesos mexicanos. De 3100 a 2480 más o menos. Y bueno. Ah, bueno, una cosa. Sí los tenían, pero en colores diferentes. Bueno, ya. Ah, sí. Bueno, vamos a ver cuáles son primero, porque ni siquiera... Bueno, ahí se va a ver en el túnel. Papel de calidad. Papel de calidad. Bueno, así se siente diferente. Pues ahí está. Capta la belleza, capta la belleza de sus tiendas. Pues ahí está. Ahora sí son blanco, blanco, blanco. Sí, porque pues los shadow tienen el distintivo de que tienen diferentes colores. Aquí como pueden ver, no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero la palomita está doble. Pero como es blanca, casi no se nota. Entonces, bueno, les voy a poner ahí en pantalla varios modelos. Miren la línea, ya encontró un nuevo hogar. Una cosa que se me hace curiosa es que si estos tenis yo no me los hubiera probado en la tienda original de Nike, pensaría que son piratas. Diría, no, es que ya me hicieron tranza con los tenis, estos no son originales, porque no pesan nada. Se sienten como tenis baratos, sinceramente. Ustedes que han probado tenis, pues sí, no se siente la gran calidad de zapatos. Pues no está tan mal, he sentido peores. Pero sí, por el precio se esperaría un poquito más. Tal vez es porque, me acuerdo que en la Nike Factory decía como deportivos, correr, ejercicio, y esto decía casual. Entonces, casual supongo que es para que camines a gusto y estés caminando a gusto y tienen que estar livianitos para eso. Yo supongo que es por eso. Pues a lo mejor, pero yo estoy acostumbrada. Por ejemplo, siento que unos vans pesan más que esto. O sea, unos vans de botita pesan mucho más. Y también la suela se siente, pues, está medio, o sea, sí se puede aplastar, pues. Cuando una suela está completamente dura, creo que eso hace el zapato incómodo, pero esta sí está como puncha, puncha, puncha. Y bueno, vamos a quitarle aquí. Para ver la lengua. Ah, y luego este, este dije que tiene de Air Force One. Es de plástico, creo. Sí, porque yo creí que era metal cuando yo los veía en internet, pero no. Aquí dice Nike Air en blanco, porque es triple blanco. Tiene su papel. La suela por dentro. Y encontró con qué divertidas esta semana. Aquí viene una etiqueta. Lo que me interesa ver es... ¿De dónde dice que son? Esto dice hecho en China. Sí, sí, en la tienda también decía hecho en China. Pues, eso es algo que no me gusta normalmente. No me gusta que los zapatos... Dírala, dírala, ya los estrenó. Que no me gusta que digan hecho en China, pero pues ya la mayoría de cosas están hechas en China. Y otra cosa que no me gusta de un zapato así es que después las costuras, por más que tú los limpies, se hacen amarillas, cafés, y se ve el zapato sucio. Pero pues ya, eso es inevitable. Son cosas que tienen que pasar. Pues se me hacen bonitos, y qué bueno que los pudimos conseguir. Sí, me lo voy a probar. Ah, está lleno. Eita. Pues aquí están ya los tenis puestos. Esta... Amor, quítale eso porque no me gusta que lo rompan. Es que a mí me gusta guardar el papel para seguirlo. Ajá, ese sí. Tómame, amor. Esta es tu caja y esta es mía. En este modelo de Nike, la talla es correcta. O sea, si tú eres 7 y medio, pides 7 y medio. Si eres 6, pides 6. Hay otras tallas, hay otros modelos. Por ejemplo, los Nike Running o los que son como para CrossFit, todo eso. Vienen las tallas reducidas. Entonces, en este sí pidan la talla que es, para que anden como... Ahí está mi dedo. Aquí, ahí, ahí. Ahí está. Así están bien bonitos. A ver, debajo. Las tomadas artísticas. Pero bueno, vamos a usar estos tenis. Y si les pasa algo, si se ponen feos. Obviamente de aquí los Nike siempre se quiebran. Y es de lo que la gente siempre se queja. Pero pues ni modo. O sea, los zapatos están hechos para usarse. Y eso sería todo por el video de hoy. ¿Algo más que quieras decir tú? Que los zapatos deben estar hechos para ser de calidad, no para usarse. Deberían de... Por el precio deberían de estar mejor. Pero a mí se me hace que están bien. No más que tú querías blancos. Porque hay otros colores que siento que aguantarían más el paso del tiempo. Ajá. Pero ella quería blanco. Es que le digo que... Es que uno cuando no tiene dinero, tiene que agarrar lo que más combine con todo. No puedo darme el lujo de escoger unos con colores. Porque luego voy a necesitar unos blancos. Si tuviera dinero, tú comprarías todos, pero no. Pues sí. Ah, y esos tienen un poco más de plataforma que los Air Force normales. Era algo que yo quería porque quizás me decía, ¿por qué no quieres esto? Y yo, ¿por qué no tienen plataforma? Tienen de que bien poquito un centímetro, pero un centímetro hace la diferencia. Ella es la más feliz. Le trajeron también sus regalos de Navidad. Crábales la camisa. Tremesa, hermosa. Y bueno, yo estoy muy feliz con mis tenis Nike. Creo que nunca había tenido unos Nike originales, piratas sí. Y pues vamos a ver si se hacen la diferencia. Y me hagan, por favor. 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 Gracias.